Hola, te doy la bienvenida a esta meditación guiada para enviar amor a alguien y al mismo tiempo generar amor en tu interior. Comenzamos. Adopta una postura cómoda en la que la columna vertebral permanezca erguida. Concéntrate durante unos instantes para generar a través de tu postura una energía de dignidad, de presencia, de elegancia. Intenta encontrar ese punto intermedio entre firmeza y flexibilidad. No solo en tu cuerpo, sino también en tu mente. Que tu mente permanezca atenta y a la vez relajada. Inhala lenta y profundamente tres veces, llenando por completo los pulmones de oxígeno y vida. Y al exhalar suelta toda la tensión acumulada. Inhala lentamente, prestando mucha atención a tu propia respiración. Y exhala soltando el aire por completo. Suelta todo el aire. Inhala con gran consciencia, vida y oxígeno. Y exhala pensamientos, intensidad emocional o tensión física. Luego permite que tu cuerpo respire por sí mismo. Quédate en tu respiración. Nota, como tu cuerpo elige respirar suavemente. De forma rítmica. Ve asentándote poco a poco en la paz y el silencio interior. A través de tu respiración. Al inhalar, siento paz. Al exhalar, me libero de la tensión. Al exhalar, me voy relajando cada vez más. Al inhalar, conecto con mi cuerpo y las sensaciones físicas. Y al exhalar, habito por completo mi cuerpo. Al inhalar, lleno mi mente de frescura. Y exhalo todos los pensamientos. Muy bien. Ahora, coloca delante de ti, en tu pantalla mental, a esa persona a la que quieres dirigir amor. Colócala en la misma posición que estás tú, meditando. Revisa su rostro. Su sonrisa. Deléitate. Observando mentalmente a esta persona que amas. Y deja que tu corazón empiece a iluminarse con el calor del amor. Siente la presencia de esa persona y nota como su simple presencia intensifica esa cálida sensación que proporciona el cariño y la ternura. Con el poder de tu intención, intensifica ese amor interior, visualízalo en forma de luz, de luz muy cálida y potente en tu corazón. Nota como el simple hecho de mirar y sentir a esa persona a la que quieres hace que esa luz crezca y se intensifique y que brille mucho. Nota que agradable sensación produce dentro de tu pecho. Deja que esa sensación se vaya haciendo grande y poderosa. Deja que inunde todo tu cuerpo y tu ser. Al inhalar la intensificas y al exhalar la intensificas. Al inhalar te sientes bien generando amor y al exhalar te sientes bien generando amor. Ahora empieza a proyectar esa luz que es tu amor hacia esa persona. Deja que esa luz se proyecte llenándola de amor, de ternura y de cariño. Imagina a esa persona que quieres delante de ti, completamente iluminada por tu amor. Con la luz de tu cariño le llegan a esa persona oportunidades y recursos. Con la luz de tu cariño le llegan a esa persona oportunidades y recursos. Nota. Nota como esa persona se ilumina cada vez más y más a través de tu amor, de tu cariño y de tu cariño. Y de tu cariño. Y de tu cariño. A través de tu amor le llega a esa persona salud y bienestar. Percibe a esa persona brillando en la energía de la salud y el bienestar. Envíale a esa persona a través de la luz de tu amor, claridad y confianza. Seguridad. Seguridad en sí misma. Discernimiento para saber lo que es bueno y lo que no. Envíale claridad a través de tu amor. Y nota como esa claridad se ilumina en esa persona con fuerza cada vez más y más. Envía a esta persona a través del calor de tu cariño. Envía a esta persona a través del calor de tu cariño. Seguridad, serenidad y paz interior. Nota esta paz interior en su rostro. Nota esa felicidad genuina emanando de su corazón. Nota una poderosa estabilidad, equilibrio y paz en su vida. Nota esa felicidad genuina emanando de su corazón. Dentro, según tus creencias, puedes llamar a los ángeles o a los budas y bodhisattvas. Llama a su energía e imagina que llega descendiendo en forma de luz transparente, brillante. Estos seres están ahora contigo y con esa persona. Ruega, suplica a estos seres que proporcionen a esta persona las oportunidades, los recursos, las causas y condiciones para la felicidad auténtica y genuina. Pide que las condiciones sean las óptimas. Que el camino sea sencillo. Que la evolución, el desarrollo y el camino hacia la felicidad sea suave y tranquilo para esa persona. Ruega, suplica a esta persona. Muy bien. Por último, regocíjate en el acto que estás haciendo. Regocíjate en ver a esa persona feliz cumpliendo sus anhelos y sus sueños. Llénate de felicidad viendo su felicidad, sintiendo su felicidad. Deja que su felicidad y su bienestar nutra a tu corazón y te llene de alegría. Permanece unos instantes sin imaginar nada, sin pensar nada. Quédate solo vibrando en esta energía de amor que sientes ahora mismo. Solo estás brillando junto a esa persona, junto a los seres iluminados. Todo es luz aquí y ahora, solo fluye con esa energía. Víbrala y percibela. Y posa tu mente. Que descanse, que se nutra y que sane con el poder de esta energía. Que descanse. Que descanse. Que descanse. Muy bien, poco a poco y muy lentamente Ve respirando profundamente varias veces Ve volviendo a la quilla la hora poco a poco Sintiendo la conexión con tu cuerpo Con tu respiración Y abre los ojos muy despacio Apropiándote de esa energía No dejes que se vaya Tráela contigo a esta dimensión Y que se quede palpitando en tu corazón Durante todo el día y la noche Aquí termina la meditación Deseo de todo corazón Que esa buena energía y buenos deseos que has enviado Lleguen a buen puerto Que le lleguen a esa persona Que se nutra de amor De compasión De facilidad y de oportunidades Ojalá que esa persona A la que has enviado amor Reciba todos esos recursos Yo también lo deseo Así como deseo Que esa energía que has generado en tu corazón Florezca cada vez más y más Ojalá la riegues a menudo Para que se haga inmensa y poderosa Gracias como siempre Por elegir el canal Meditación 3 Para tus prácticas diarias Hasta pronto